Tengo que volver a insistir. Ayer, cuando ayer, leí que hizo alguna declaración en San Juan, el señor presidente. A confesión de parte relevo de prueba, dicen los abogados. Por más que quiera pintar de que es una tormenta, por más que quiera decir de que es un problema de los países sermejente de afuera, nunca problema de ellos. El problema es que el plan político de ellos ha fracasado. El plan político es un fracaso. Y voy a ser sencillo. Caída del Producto Bruto Interno. Inflación galopante. La desocupación de 8,7 pasó a 9,6. Este es promedio. En el cono urbano está cerca de 14%. Nosotros tenemos 3,6. Un endeudamiento como nunca en poco tiempo. Endeudamiento exterior y también endeudamiento interior. Pero lo más grave que ese endeudamiento no quedó aquí. Aquí a nosotros lo único que no quedó es la deuda. Porque así como entró ese dólar, ese dólar se fue. Y esta sí que va a ser la herencia terrible que vamos a recibir, porque en el 19 el peronismo va a ser gobierno nuevamente. Gracias. 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 Gracias.